¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de León se enfrenta a los tigres. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá a León. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos, y así que amigos, si ustedes lo quieren ver gratis y totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que cracks, el equipo de León recibe en cancha del Estadio Nou Camp al equipo de tigres. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene, y bueno, este partidazo se va a jugar este dominguito, y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario, en horario familiar para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de León, como recordaremos, la fiera, viene de enfrentarse al equipo de Tijuana. En esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos ya que el marcador terminó 0 a 0. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de tigres, los universitarios, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Puebla la jornada pasada. En esa ocasión amigos, gracias a un solitario gol de Guignac, los tigres lograron hacerse de los 3 puntos. En la tabla general, encontramos a la fiera, al equipo de León, en la sexta posición con 27 puntos, mientras que los tigres se encuentran en la séptima con 25 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de León y el tigres, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrá seguir por la señal de Fox Sports, y también lo puedes buscar aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, como quiera aquí abajo en los comentarios o en la descripción les dejo el enlace para que ustedes no se pierdan de este partidazo. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y como ya se lo mencioné, dará inicio a las 7 de la noche en horario familiar para que no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.